¿Qué es el tema de la pavimentación? Muy concretas que van a ayudarle al ayuntamiento a mejorar su capacidad de pavimentar más y de bachar mejor. La primera, pues es el sumar esfuerzos. Hasta actualmente el ayuntamiento se ha quedado únicamente con los recursos que el propio ayuntamiento tiene y ha evitado la colaboración y la participación de otros niveles de gobierno. Esto ha limitado de manera sustantiva las capacidades de pavimentar. Nosotros vamos a tocar las puertas en donde lo tengamos que hacer. Primeramente en el gobierno estatal, en donde sé que hay una excelente disposición de colaborar en estos aspectos y en todos. Por otro lado, en el gobierno federal, en donde en ocasiones también hay programas que no se han utilizado de manera suficiente. En segundo lugar, facilitar la pavimentación comunitaria. Es un esquema en cual los vecinos de una calle hacen una aportación, el municipio hace otra. Pero en ocasiones hay vecinos que por diferentes circunstancias no pueden hacer su pago. Nosotros vamos a ayudarles precisamente a buscar esquemas, mecanismos para que facilitar esta aportación y que la pavimentación no se detenga. Tercero, evitar la corrupción que siempre ha estado asociada en mayor o en menor medida a todos los temas de obra pública. Nosotros vamos a mochar los moches. No va a haber ya sobreprecios en la obra pública. De tal suerte que eso nos va a permitir a nosotros tener mayores recursos y al constructor también hacer una obra de mejor calidad. Y por último, el pago puntual a proveedores, que esta es una característica que también ha provocado los sobreprecios en donde los constructores o los proveedores se protegen para poder soportar o aguantar los plazos a veces de un año que el ayuntamiento se tarda para pagar una factura. Por eso creo que con estos cuatro mecanismos nosotros vamos a incrementar de manera sustantiva la capacidad del ayuntamiento de pavimentar y de bachar o mantener mejor nuestras calles. Sobre todo hay una cosa que incluso no se fija, el garinete, porque el alcalde hace todo lo que puede, pero los directores fallan de muchos aspectos. Se está viendo principalmente de servicios públicos con quejas, por mayor. Sí, ese es un punto muy importante. Nosotros a lo largo de esta campaña hemos hablado como una de las principales características que deben de tener los próximos directores y subdirectores y toda la gente de confianza de los niveles altos en el ayuntamiento, que sean gente de probada capacidad, quitar ya definitivamente esas cuotas, esos cuates, esos amiguismos que en ocasiones se dan y que no han permitido que en muchas áreas tengamos a las personas correctas. Es algo que vamos a cuidar mucho y en el camino tendremos la posibilidad de demostrarlo y demostrarlo.